ok ok este es el vídeo número 266 del curso de proyectos de software seguimos adelante ahora si nos concentraremos aquí en la sección de ajustes parqueadero o podría ser mejor información parqueadero porque los ajustes se realizan digamos básicamente sobre los datos digamos tipos de vehículo tipos tarifa y esa información está la estará perdón estará en el panel izquierdo ok ok entonces regresemos aquí al editor de código en header cambiamos a esto por información parqueadero ok qué icono le colocamos ahí busquemos una imagen un icono por aquí está la página ok en la versión 5.15.4 de font auto coloquemos aquí car no refresco ahora sí busquemos mejor la palabra parking pues con lo que coloquemos este icono es falsa parking veamos a ver si tiene efecto control r si esto hasta dónde nos lleva a ningún lado en el código esto nos va a llevar url for parque y parqueadero pero este es el nombre de la función nos dirigimos a robots ya está los podemos colapsar esto también que necesitamos aquí el parqueadero parqueadero información ok el usuario debe estar logueado y aquí se va a renderizar la vista parqueadero información ok busquemos el parqueadero claro y claro que esta vista quiero mirar algo la información que se puede editar solamente la puede hacer el propietario el root del nombre o que entonces el campo usuario hay de tiene que coincidir con el aire del usuario que ha iniciado sesión por eso aquí básicamente cuando se busca el parqueadero se dice filter by el usuario hay de tiene que ser igual igual al aire del usuario que ha iniciado sesión de corren y usar ok escribimos aquí ruta para mostrar la información de un parqueadero puede ser operación de ruta o vista de funciones o vista o función de vista pero la función de vista para mostrar la información de un por un parqueadero creemos este archivo este archivo no existe parqueadero información punto html aquí en template vale vale de ahí puedo tomar cerremos header por perfil voy a tomar esto de aquí cierro el bloque en blog ok ok escribo un h3 que diga información del parqueadero esto es básicamente para verificar que efectivamente se ingresa a esa ruta plantilla para la información del parqueadero ok tan 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 información del parqueadero listo regreso aquí a la página refresco información parqueadero y nos lleva hasta ahí hasta donde debe ser subamos los cambios al repositorio remoto aquí en github desktop también se puede realizar desde visual studio presionando en ese botón como ya se sincronizó entonces cambia el estado del botón perfecto perfecto empecemos a armar un formulario que nos permita editar esa información del parqueadero nos metemos aquí a forms a forms esta vista la podemos cerrar esta también esa pestaña por ahora dejamos así colapse todos los formularios tienen que heredar de flags form vale los nuevos formularios clases parqueadero información hereda de custom platform y ahí viene lo que es el nombre cuáles datos vamos a editar el nombre la dirección el teléfono el email tarifa no es no viene ahí tarifa ciudad ciudad y en o que el nombre ciudad teléfono yo creo que con esos campos está bien vale vale, dejemos esto como actualizar, ok, formulario para la información de un parqueadero, de un parqueadero, y ese formulario lo renderizaremos aquí en parqueadro de información, muy similar como hicimos con perfil, entonces, podemos tomar parte de este código, bueno, esto es para la visualización de los errores, de los mensajes flash, tomemos este primero, hasta aquí, el título también lo incluimos, el título, esto vendrían a ser datos, ok, por si hay mensajes flash, y luego viene la renderización del formulario, primero, en robots.py, creemos un formulario, un formulario, parqueadero información form, importamos esa clase desde app.forms, y lo pasamos aquí como argumento, en la invocación de render template, listo, documento no se necesita, podemos dejar nombre, este de value current user, no debe venir aquí, quitamos ese read only, voy a tomar estas dos líneas, me parece que es más práctico de editar, moveré esto un poco, a la derecha, a la otra ventana, falta cerrar aquí un paréntesis, class, nombre, hace, aquí también, había un error de sintaxis, nombre, sigue, dirección, luego, sigue, teléfono, después de teléfono, sí, teléfono, dirección, sigue, email, perfecto, otro que vamos a cambiar, la ciudad, la ciudad, ok, esto lo vamos a llamar ciudad, perfecto, yo creo que hasta ahí está bien, podemos quitar estos elementos, listo, ahí está el botón, ahí está el botón, summit, refresquemos la vista, ahí está la información del parque de edad, genial, ¿verdad? en el siguiente video, nos encargaremos, de la actualización, de los datos que aparecen ahí, escribiremos la lógica, del lado del servidor, un commit, antes de terminar, escribamos aquí, como mensaje de commit, renderizado, del formulario, de inicio de sesión, subimos los cambios al repositorio remoto, todo está bien, ah, bien,